hola en un momento hasta que se comience a conectar un poco de personas para conversar el tema de hoy que es sobre la reunión que tuvimos con la comisión de tránsito del ecuador entonces vamos a conversar cómo fue la reunión qué es lo que pasó de qué se habló en qué quedaron así que esperemos que se conecte un poquito más de gente y comenzar a conversar qué pasó obviamente ya mismo una vez que se estipule todo lo que pasó o todo lo que se habló y lo que se quedó vamos a abrir a las personas que quieran conversar y ver su opinión sobre este tema así que un ratito más y empezamos también atrás para reflexionar que sigue saliendo del trabajo entonces a ver josé palacios hola cómo estás o sea un gusto pasado que cuentas de nuevo hola prisa haciendo wave o astudillo gabriela moreira así barbas que fue barbas cómo estás bueno ya tenemos algo de gente y vamos a comenzar a conversar hoy día el día de hoy hoy 14 de agosto tuvimos una reunión con la comisión de tránsito del ecuador quienes estuvieron en la reunión bueno esta convocatoria se hizo en un inicio cerrada después comenzamos a abrirlos en cuestiones de personas que son deportistas de alto nivel estaban personas deportistas de nivel medio estaban líderes de grupo estaban personas con mucha trayectoria en el mundo del ciclismo personas que han llegado a poder lograr cosas a favor del ciclismo como ronald game que algunos lo conocerán y en sí aproximadamente unas 20 a 25 personas por parte de lo que es el mundo del ciclismo a nivel guayaquil ahorita por el lado de las autoridades estuvo el director ejecutivo estuvo también las personas del ministerio de obras públicas y hubieron comandantes de la comisión de tránsito del ecuador ok en la conversación porque fue un diálogo en pedir pidieron de que no se transmitiera en vivo ni que se grabara ni nada porque no se manifieste las personas que empezó la conversación el director hablando un poco de la situación actual de la comisión de tránsito del ecuador en cuestiones presupuestarias en cuestiones de logística gestión que es lo que hacen cuáles son sus competencias lo cual delimitó la función de la comisión de tránsito del ecuador y obviamente todo lo que se iba a conversar a las áreas y carreteras donde ellos tienen el poder de trabajo o el poder de jurisdicción vendría a ser que en este caso se contempló en la parte de la avenida vía la costa y la avenida san borondón entonces bueno obviamente dijo una mea culpa a los problemas de los accidentes y obviamente a lo que vendría a ser la el asunto de las personas que han muerto en las carreteras ok entonces empezó el director hablando así y posteriormente nos dio la palabra empezó kiko guerrero de los facebook cyclist conversó edison de los paqueticos hablaron habló renzo por parte de nivel élite en cuestiones de ciclismo de ruta y entrenamiento teatronista estuvo erika segale también sus comentarios y también arturo steisi entre otras cosas qué es lo que hablaron bueno hablamos o bueno ellos hablaron o comentaron de las desventajas que tenemos como ciclistas el principal problema que es todo lo que no nos respetan a nosotros en las vías siempre está esa discordia en cuestiones pero no justamente estuvo conversando ahí de t3 de todo este asunto de que no nos respetan en la vía de que nos pitan nos insultan nos tiran los carros edison con de los paqueticos con un problema que hubo hace poco también este fin de semana en cuestiones de que no lo dejaban pasar por vía la costa que amamos el mismo motocicleta comisión de tránsito no sabía por dónde enviarlo si lo enviaba por el césped si lo vea por la calle si lo enviaba por un no sabía no tenía noción entonces estimularon este problema el director iba constantemente contestando o aclarando para poder tener más información en toda esta difusión o toda esta entrega de información en un 80% fue mira tenemos estos problemas mira tenemos otros problemas que básicamente esa fue la cita la coordinadora la persona que nos nos citó que comenzó a generar esta apertura para cita de de conversatorio fue a eso no fue directamente a decirnos saben que tenemos esta solución para ustedes sino es a escucharnos a ver qué podemos hacer en conjunto esto duró aproximadamente una hora 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 y media royal gay también habló sobre los temas ya legales sobre el punto comenzó a hablar cuestiones de leyes comenzó a hablar sobre las autoridades de cada uno se tocaron temas sobre la ciclovía porque no usan la ciclovía y un poco para aclarar el tema los ciclistas tenemos derechos para andar en la vía y la ley lo dice y todo la ciclovía está diseñada fue diseñada en su propósito inicial tal vez para que los ruteros puedan entrenar lamentablemente la falta de cuidado y verdaderamente lo que no está apto la ciclovía para un entrenamiento de élite o para un deportista de élite los hace ir hacia la vía principal lo que genera todo está este asunto este problema y obviamente en mí los accidentes basado en toda esta conversación y en todos estos comentarios que dijimos pero no que se levantó y vuelven todas estas se pueden ser quejas tal vez pero no que se levantó y dijo algo muy puntual queremos pintar las carreteras denos autoridades o denos apoyo soporte cobertura en cuestiones de que nos vayan a meter presos para pintar las calles es decir 1.5 metros hay ciclistas en la calle cuidado entonces eso conllevó a una gran apertura por parte del director y obviamente todos también estuvimos muy a a favor de ese tipo de solución más aún entre todas las conversaciones que se daban era una solución a muy corto plazo muy rápido poder ejecutarse y obviamente todos estuvimos muy de acuerdo ante el tema repito era poder pintar con un tipo de señal ética de que hay ciclistas en la calle y que se tiene que respetar el 1.5 metros de distancia entre punto y punto para ello el director ejecutivo y por la parte de señal ética de la parte de comisión de tránsito de Ecuador nos mostró esto déjenme ponerlos aquí nos mostró estos letreros que están dispuestos a aplicar en el corto plazo los dijeron en el corto plazo estos letreros estarán ubicados constantemente por la vía estarán ubicados dijeron que iban a ser como unos 30 o 40 letreros desde inicio vía la costa podría ser puerto sur más o menos hasta progreso esta es la solución que decía pedro nuque es para poder pintar en las calles y esto si ustedes bien es de porto viejo esto se generó en manaví aquí están los ciclistas pintando la calle ellos directamente entonces esto es un poco lo que se piensa poder trabajar también en el muy corto plazo obviamente si ven cómo está de limpio esa área entonces vamos poniendo mi careta otra vez entonces las soluciones a muy corto plazo quedaban en en este fin de semana o siguiente fin de semana poder limpiar todo ese hombro o todo ese canal que está al lado de las vías principales para que posteriormente se generó se genere todo lo que es la pintura esta pintura se solicitó al grupo de ciclistas este los se indicó a los grupos ciclistas que aportemos o ayudemos con la pintura por sus cuestiones presupuestarias tengo que decirlo porque fue así estos letreros también iban a establecer todo lo que vendría a ser las multas por no respetar un este 1.5 metros de distancia que más y eso es como decir punto 1 ahora hablando Andrés sobre el tema dentro de la ciudad la CTE no tiene autoridad sobre el centro de la ciudad hay un grupo de ciclistas y una mesa de ciclistas que están trabajando con la ATM para poder gestionar y el municipio para poder gestionar todo lo que es movilidad interna en esta reunión no se habló sobre eso sobre el director instituido bueno estas son las soluciones que nos dieron hoy hasta el mediodía aproximadamente y ahorita Lenín Moreno destituyó a lo que es el director me me pongo a informarles qué fue lo que se habló quiénes hablaron quiénes estuvieron qué soluciones se dieron a corto plazo a mediano plazo pintar a largo plazo un poquito más de organizarnos también para salir en grupos una patrulla entre otros factores que no se los cuento se los cuento pero ahorita con el tema del director ejecutivo que ha sido destituido esperemos que las otras autoridades la parte de comunicación y compartiendo este vídeo que estará subido en youtube podramos tratar de que esto se mantenga en estas en esta presión que necesitamos de cuidado los ciclistas deportistas de élite porque mayormente va a esa seguridad a las personas que hacen ruta que no son deportistas de élite pero que les gusta la ruta y que tienen el carretero para poder hacerlo y empezamos con vía a la costa y después había San Morondón porque después había San Morondón por el para cuidar los ciclistas allá por el hecho de que están ahorita haciendo todo este bypass y todos estos puentes en esa vía entonces van a levantar destruir todo y si pintamos y todas esas cosas aplicamos todas estas acciones van a tener que cambiarse y volver a hacerlo esas son las soluciones a corto plazo básicamente a largo plazo o a mediano plazo también se pero a mediano plazo también se va a hacer una campaña de concientización con la ciudadanía sobre el respeto de ciclistas de 1.5 metros de distancia cuando nos rebasen y eso ahí se va a generar un como una pequeña mesa para poder coordinarnos y ayudar en la campaña ser partícipes en la campaña con que apareció muy bueno con ciclistas reales que que se vea al ciclista elitista al élite perdón que se vea el deportista que siempre está en vía a la costa siempre está en vía san borondón pedaleando constantemente que algunos lo pueden conocer o lo han visto cruzar por ahí sea esa persona la que hable y diga lo que estás haciendo lo que está pasando o lo que se piensa hacer a largo plazo tengo entendido que si viene una campaña fuerte constante vienen subida de multas que es lo que dice ahí mountain bike rock la subida de multas no es tan fácil un día para el otro es un todo un asunto de burocracia autoridades cosas así entonces va a venir un tema de subida de multas también para este tema poder establecer días específicos donde se vayan a poner conos o se vaya a poner comisión de tránsito que nos permitan dar un camino libre y tranquilo los fines de semana para pedalear sin ningún problema de 6 a 10 de la mañana eso fue una solución a la mediano y largo plazo otra solución a mediano y largo plazo es tener este resguardo vial constante a horarios específicos y a días específicos y un poco por la parte de los deportistas ruteros de organizarse a salir un poquito más en concreto en grupos a las seis de la mañana salen todos y eso es una hora si estás a las siete no vas a estar con el resguardo cosas así que logísticamente es súper complicado hacerlo logísticamente lo se puede hacer pero toma tiempo realizar bastante gente toma bastante tiempo a ver julio mencionaron los pequeños muros que en otros países lo hacen sea no se habló sobre el tema de implementar un muro puntual porque una vía de alta velocidad entonces y aparte si el director de una nos dijo saben que no no hay presupuesto ya no hay presupuesto y no presupuesto claro colombia y mayoría de europa lo hace así estuve hace poco en colombia nuevamente por trabajo y vi toda esa esa delimitación y no irnos muy bien muy lejos portoviejo ambato loja cuenca lo tiene lo tiene establecido dentro de la ciudad de dar un espacio súper definido que lamentablemente guayaquil no lo ha hecho esta vez porque está mal diseñada tal vez porque será la cultura mucho más larga complicarlo de aplicarlo pero que te puedo decir ya esa parte vendría a ser si es dentro de la ciudad del municipio a nivel carreteras si hay ese murito creo que es ampliar más la carretera lo cual va a ser otro asunto más grande ah bueno también a largo plazo se habló de hacer ya todo el momento delimita delimita delimitación no solamente esto que estábamos viendo hace un momento que fue la propuesta que miren esto aquí en portoviejo no solamente ser esto y estos letreros sino también ya pintar completamente toda una área que sea como decir delimitada para ciclistas delimitada para ciclistas es decir de que esta área de aquí es sólo que puede estar ciclistas y obviamente la comisión de tránsito tener que ser entrenada capacitada o no sé qué término aplicarle para que nos ayuden nos apoyen nos defienden el día de hoy circuló por whatsapp y no sé si por una red social la verdad que me hace pensar lo que los carros van a respetar los pintados créeme que peor no hacerlo es lo que te puedo decir creo que al momento de que la gente ve algo delimitado podría tratar de tener ese tipo de concientización bueno pero a lo que iba antes de desviarme el tema era de que pintada ya van a pintar y delimitar todo esto acá bueno creo que eso es un poco lo que se dijo lo que se habló con quienes estuvieron presentes esperemos esto se aplique igual si soy parte de la de esta comisión estaré informándoles en lo que pueda al nivel que pueda y obviamente me están haciendo las cosas y ya si alguien quiere conversar ahorita o compartir pantalla bienvenido deja ver algún otro mensaje que se me haya ido papá 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 nuevamente el tema de que está destituido el director no sé qué aplicará para poder para poder trabajar les dejo un poco abierto el tema tienen que pedir se estableció un siguiente paso a ver se estableció un siguiente paso el siguiente paso a seguir ahorita antes que pasara todo esto del director destituido era conformar esta comisión y que estas personas que estén dentro de la comisión auditen por decir una manera y den esa comunicación hacia el resto de ciclistas sobre las acciones que se vayan a realizar y obviamente ayudarlas a que se cumplan se dijeron que la siguiente semana y o en dos semanas iban a limpiar toda esa área que está al lado de la carretera de las vías principales iban a limpiar entonces en esta comisión tiene que estar ok dijeron una o dos semanas qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó y comenzar a insistir posterior a eso el tema de la pintura ya se habló de que son 90 canecas o 90 galones por aquí estaba yo les tengo aquí el dato 90 canecas de pintura de tráfico blanca base solvente 25 canecas de pintura de tráfico amarilla base solvente dos tanques diluyente cada tanque es de 50 galones eso es lo que se estaba necesitando para la pintura entonces en un momento u otro se tendrá que al ser el apoyo entre todos ah si no me quedo gracias el video que pasó hoy día y eso es lo que yo iba a querer un poco cerrar mi conversación con ustedes el video que cursó hoy día sobre que estaba un bus que había cerrado a un grupo de ciclistas en vía la costa en lo que vendría a ser retorno vía salinas guayaquil comenzó a trabajarse muy muy con falta de cultura definitivamente no tengo otra palabra más que hacerlo en los cuales el busetero estaba culpando el ciclista por estar en la calle las personas estaban culpando el ciclista por estar en la calle y esa mentalidad de que no tenemos que estar en la calle hay que cambiarla y la cambiamos conversando la cambiamos diciéndole a las personas constantemente que las mismas autoridades que la misma CTE y ahí apareció una de las comisiones de tránsito que no tuvo la capacidad de defender al ciclista de que estaba también en su en su en su ley en su ¿cómo es la palabra? tenía todo el derecho en su derecho de estar dentro de la vía de de circulación normal y el busetero lo que tenía que hacer es abrirse 1.5 metros y o se tenía que detenerse a recoger a alguien que espere un poco estar atrás porque lo que siempre hacen es cerrarnos entonces hubo esta discusión y la comisión de tránsito llegó pero no pudo defender sobre el tema a la final la gente decía ya vámonos chofer vámonos chofer vámonos chofer que llegamos tarde y no importaba si hubiera habido un muerto eso sí si hubiera habido un muerto ay no sí el chofer pero también tenemos que tener conciencia a las personas que vamos en esos buses sí esa materia es la que nunca va a cambiar lamentablemente solidez creo que de lo que ha pasado en los últimos 20 años y es lo que yo puedo denotar porque hace 20 años yo hacía deporte a nivel profesional y a lo que es ahora sí ha cambiado un poco la cultura tomará tiempo pero es en parte de todos nosotros que comencemos a culturizar al peatón al de las personas en carros en vehículos y también al ciclista ¿por qué también al ciclista? porque también nosotros estamos en desventaja y abusamos de querer tener el espacio que nos debería recomendar donde deberíamos tener sí estamos en todo nuestro derecho pero cuidémonos cuidémonos no nos crucemos entre los carros no nos abramos mucho mantengamos lo que más podamos hacia la derecha y entre otros factores que es también nosotros respetar las leyes de tránsito como son no las no las respetamos no las respetamos así de simple cuando hacemos esas salidas nocturnas nos pasamos las rojas nos tiramos en medio de los carros entonces todo ese problema también es un problema que tenemos que tener que solucionar y yo diría esto es un tema de cultura completamente de que los automotores sepan que los automotores sepan de que no que tenemos que nosotros estar en la vía que los automotores sepan de que tienen que tener un espacio de 1.5 metros que las autoridades nos soporten y nos den apoyo y nos den ese tipo de comunicación que los mismos medios de comunicación nos digan esta cosa no nos hablen solamente 5 minutos 20 minutos en unos 2 días acumulados sobre lo que pasó o lo que puede hacer y ahí murió y ya está y nosotros igual el día de mañana vamos a salir a andar en bicicleta igual el día de mañana está alguien entrenando para un Ironman o para una competencia élite a nivel internacional y no tiene el espacio para hacerlo miren lo que pasó en las últimas competencias mundiales y estas personas arriesgan su vida todos los días en la parte de andar en la calle entonces en los últimos accidentes también deportistas de élite es una página de cultura completamente cultura y es por más enérgica que pongamos y que es un inicio y está bien pero necesitamos culturizar y eso ahí es el apoyo hacia cada uno es lo que nosotros hablemos hacia el resto a ver vamos viendo un poquito de lo que dicen acá Julio pero a nosotros también hay que prepararnos en sentido de ciclistas que les gustan detrás de autos yo he visto muchísimo si es verdad Jimmy que me diste de acuerdo sobre el tema de video red social muchas gracias Jimmy otra vez hay que recordar que las vías son para los medios de transporte ya sea bicicleta automotor o se moviente o bueno bicicleta o moto me imagino y subir las multas monta como solución multa a los que no usan casco en España lo aplican si se echó alguna visa en la biciclovía si que pena quizás funcione hablar para que para que se dé educación vial como materia tomando más en cuenta en el bachillerato que se sepan la ley de tránsito será de llamar al ministerio sería bueno que lo apliquen más aún en la reunión también se habló de que en el examen y fue una analogía muy buena en el examen que tú das para poder sacar tu licencia o renovar tu licencia no hay una pregunta de que diga que tanta distancia tienes que tener del ciclista cuando lo rebases no hay esa pregunta y la analogía que puso el director y me olvidé comentar la impresión muy buena nos preguntó cuando nosotros recién empezamos a sacar nuestra licencia y estábamos con un grupo que estaba todos casi todos sobre los 30 años se moviente es el que se mueve por tracción animal ah ok gracias Jimmy por entender pero la analogía que nos dijo fue de que todas esas personas cuantos hicieron examen para sacar su licencia y de los cuales como dije 25 personas solo 5 alzaron la mano el resto se quedó callado entonces dijo miren como ha cambiado el tiempo ahorita tienes o tienes o tienes que hacer el examen y eso es lo que un poco aperturó el tema de que esto no es de un día para el otro y creo que todos están muy claros que un día para el otro pero si logramos nuevamente logramos de que se limpie los costados o por lo menos que ellos se comprometieran en eso de que ellos nos prestan la máquina para pintar pero también está la solución que puso Pedro Duque que se la mostré de pintar señalética básica también y pintura nosotros mismos pongamos la pintura solamente lo que pedimos es resguardo y que no nos vayan a llevar precios la policía porque tenemos el apoyo de la Comisión de Tránsito en Ecuador y los letreros que también los querían poner rápidamente unos 40 letreros aproximadamente de 30 a 40 letreros desde Puerto Azul hasta Progreso un poco para resguardar nuestras vías eso es todo creo que lo tengo que decir ya he redundado algunos temas Don Bolli los señores oficiales de Tránsito que no conforman la tropa en bicicleta no usan casco será un cráneo distinto que los libera de un trauma cerebral no puedo comentar sobre el caso casi me sale una pavada pero sí deberían llevar casco porque es la ley entonces deberían aplicarla viendo un Bolli si alguien nuevamente si alguien quiere entrar a conversar en vivo estaré encantado de poder darles la apertura lo que tienen que hacer es solicitar entrar en las caritas que están por ahí en su pantalla y solicitar hacer la conferencia en vivo ahora tengo que refrescar un poquito porque a veces Don Bolli es un troll bloquearlo por tamaño los letreros van a hacer con menos texto mira esto aquí fue una idea fue una idea de lo que es los letreros que se piensan hacer pero es una idea nada más no es que esos son los letreros es una idea una guía de lo que nos mostraron a nosotros de lo que se puede hacer pasando a 100 km por hora ni lo lees claro el asunto es que recuerda que tienes que ir a menos de 100 km por hora porque esa es la ley también hay que vender una bike eléctrica de los joyeros para la pin jajaja ok joyeros pilas dicen que debería hay que vender una bike eléctrica para conectar con las pinturas claro creo que si nos regresamos bien y ponemos un dólar dos dólares tres dólares entre más de cuatro mil ciclistas que solamente hay en Guayaquil lo podemos lograr sé que lo podemos lograr pero solamente es que todos sepan y compartamos la necesidad y obviamente comparten este video ok listo eso es todo por hoy no tengo nada más que comentarles gracias por escuchar por escucharme y estamos conversando por internet nos vemos en la expirio